Otro vídeo, unos penaltis y a ver si los marcamos todos, vamos allá Venga, va A ver Ay, Dios Venga, ánimo, vamos Venga, vamos Vale, ven Vamos, ya, ¿estás cansado o qué? No, no estoy cansado Pues venga Venga, una, dos Voy a llorar, ¿eh? Y ya Bueno, pues paramos el vídeo, venga Pues A ver, es que estoy un poco sin mi energía, ¿vale? Bien, Ian, está parada, muy bien Venga, más ánimo, si es muy aburrido el vídeo, ¿eh? Venga, vamos Venga, a ver, un paradón, va Al palo Mira que es difícil Venga, vamos Pues vamos Ponerle un poquito de ánimo Qué bonita la torre ¿Cómo va eso? Bien Ah, es una sorpresa, venga, eso está bien Fue una sorpresa, ¿eh? Venga, a ver, tú ponlo A ver, ¿con cuál vas a tirar? Con vosotros No lo digas Apostar vosotros ¿Con cuál creéis que va a tirar? Con la de allá, con la de allá Con la de la derecha, la derecha Venga Venga Venga, hijo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nos mejoramos! Venga, a ver, ahora, Michael No digas nada A ver, ven aquí ¿Con cuál va a ser? No te oímos Con la de la liga No te oímos, Michael Con la de la liga Con la de la liga, venga, va Dale ¡Gol! ¡Chin, chin, 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 chin ¡Muy bien, muy bien! ¡Venga! ¡Venga! Bueno, los dos Y la... ¿Sabéis con cuál voy a tirar? Pues voy a tirar Tan, tan Con la de la liga Vale Vamos allá ¡Una, dos, tres! Pues no Pues no era la de la liga No era la de la liga Yo no entiendo nada Pero vale Vale ¡Ey, Ian, tramposo! ¡Ey, Ian! ¡Esas manitas! ¡Esas manitas! ¡Que se te van! ¡Ian! ¡Ian! ¡Un minuto! ¡Venga! ¡Dos tiros cada uno! ¡Dos tiros cada uno! ¡Hombre! No, no, no Nos vamos a quedar aquí a dormir Tengo ahí la tienda de campaña Y aquí quedamos Toda la noche Venga, vamos Y a sacar el tiempo Bueno A ver si ahora marco Vamos ¡Una, dos Y tres! ¡Venga! ¡Parada! ¡Ay, Ian! Ni uno Estoy malísimo Dejadnos en los comentarios Si soy malo o bueno Yo voto porque malo Aquí no hay nada Venga, Mike Que te toca tus tres tiros Ponece en el vídeo ¿Quién ha sido el mejor? Yo Yo ¿A que sí? Venga que empieza ¡Vamos! ¡Preparado! Vale ¡Una, dos y tres! ¡Dale! Y chicos Venir a despediros Que se acaba Y no puedo subirlo Ya Pero es que se acaba Y no doy Y si no No doy subido ¿Eh? Tengo que parar este vídeo Es que me está Chao Bueno Tenéis que llegar A los 50 o 50 mil likes A ver, por favor Y si llegáis A los 100 mil Me juego Sobres de la liga ¡Uh! Sobres de la liga ¡Vamos! Yo a lo mejor Me lo voy a pensar Ha ha ha